¡Pata! 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 Saludos a todas y todos. Bienvenidos una vez más a 10 Minutos con el Gallo Rojo. Una iniciativa del Partido Comunista de Venezuela para dar a conocer nuestra opinión sobre el desarrollo de la lucha de clases en nuestro país y en el mundo. Hoy nos acompaña Yul Yaúd, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y secretario político del PSV en Caracas. Hola Yul, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Gracias por esta invitación, Nerlay. Un gran saludo a todo el equipo de producción de 10 Minutos con el Gallo y por supuesto un gran saludo afectivo, caluroso a toda nuestra militancia del Partido Comunista de Venezuela en todo el país y por supuesto a nuestra gloriosa juventud comunista de Venezuela desde este espacio 10 Minutos con el Gallo. Bueno Yul, te cuento también que este espacio que es transmitido por el canal de YouTube del PSV también tiene entre sus usuarios, entre sus espectadores, camaradas de Europa, España, han reportado también sintonía, camaradas de Uruguay, desde Chile, Argentina. Entonces, bueno, es una iniciativa para romper el cerco comunicacional que se cierne sobre el Partido Comunista de Venezuela. Entremos en materia. Yul, recientemente el Presidente de la República ha anunciado que van a ser colocadas en la Bolsa de Valores un conjunto de acciones de empresas importantes del Estado venezolano. Esto por supuesto ha causado un revuelo en la opinión pública y queremos conocer cuál es la opinión del Partido Comunista al respecto. Bueno, esto es parte de todo un plan que se viene desarrollando desde el alto gobierno del Presidente Nicolás Maduro que ha ido liberizando la economía, ha ido avanzando cada vez más en, por supuesto, impulsar una política que hoy le sirve al gran capital, al capital nacional e internacional. Y en este sentido, hoy se está tocando las empresas que tienen un carácter estratégico para el pueblo venezolano y para el Estado venezolano, como lo son sectores de la comunicación, sectores de la petroquímica. Sabemos lo que significa, por ejemplo, el tema de los sectores de la comunicación. Pero más allá entonces de este anuncio que hoy se hace de manera pública, de manera notoria, ya nosotros veníamos denunciando desde el Partido Comunista de Venezuela la política de reprivalización y de privatizaciones que se vienen dando desde el alto gobierno que por supuesto representan una regresión, un retroceso de profundos avances de carácter popular que se dieron en los años anteriores con el Presidente Hugo Chávez. Y allí, por supuesto, nosotros podemos ver hoy cómo esos sectores del gran capital son los que hoy defienden abiertamente el gobierno venezolano. Hoy existen, podríamos decir, medidas antipopulares. Hay un conjunto de medidas y de ajustes antipopulares que hoy afectan de manera muy notable al pueblo venezolano, que afectan principalmente a los trabajadores y trabajadoras. Mientras se avanza en el tema de las privatizaciones, ya de manera abierta, como lo hemos venido señalando, ya de manera notoria con el tema de las empresas básicas y de distintos rubros de la economía nacional, en este caso de las empresas estratégicas, pero también se ha avanzado en un número importante de privatizaciones en el sector agro, en el sector de la alimentación y en otros rubros de la economía venezolana, en otras feras de la economía venezolana. Entonces, mientras se avanza en ello, hay un grave retroceso en el tema que tiene que ver con todos los derechos de trabajadores y trabajadoras, con sus derechos sociales, políticos y económicos, donde hoy lo que gana un trabajador no le sirve para vivir dignamente y por eso que nosotros hemos levantado desde el Partido Comunista de Venezuela la necesidad de luchar junto a los trabajadores y trabajadoras por un sueldo suficiente para vivir dignamente. Ahora, Yul, a la hora de analizar anuncios como este, no lo podemos hacer en el vacío y lo cierto es que el contexto en el que se da este anuncio es un contexto marcado por, además de la crisis del capitalismo, con unas serias, gravísimas sanciones y por una política de bloqueo por parte del gobierno de Estados Unidos. Esto ha llevado a las personas a preguntarse, ¿este era el único camino posible? ¿Nicolás Maduro tenía otras opciones sobre la mesa que podía tomar en cuenta para este proceso de recuperación económica del país? Primero hay que partir con esta idea de que el bloqueo es real, no es una situación ficticia contra el pueblo venezolano, es una acción política del imperialismo norteamericano contra el pueblo venezolano. Ahora, el bloqueo no es el único elemento que ha deteriorado la vida del venezolano, ha deteriorado la economía en la situación en la que se encuentra el país. También hay conjuntos elementos que tienen que ver con el manejo del gobierno, que tienen que ver con la forma de manejar el gobierno, que tiene que ver con el control que existe hoy por parte de las instituciones del Estado venezolano para tratar de erradicar vicios que son propios del capitalismo y que hoy están más bien aflorando en la economía y en el gobierno venezolano, como lo son la corrupción, la burocracia y todo ello. Pero hay que señalar que frente a esta situación el Partido Comunista señala en primer lugar el enemigo principal del pueblo venezolano es el imperialismo norteamericano y frente a ello hay que utilizar todos los elementos y todas las acciones necesarias para derrocar a ese enemigo. Sin embargo, para derrocar a ese enemigo es necesario fortalecer internamente todo lo que tiene que ver con un desarrollo productivo nacional que permita acabar con la dependencia de esas corporaciones intranacionales que conforman el imperialismo. El imperialismo es un sistema y en este sentido la manera de salir de la crisis no es aliándome con ese sector que representa el gran capital, que es parte del gran capital que hoy está atacando a Venezuela en las distintas áreas, que hoy está amenazando a Venezuela en las distintas áreas. La manera de salir de la crisis es con una máxima alianza obrero-campesina, comunera y popular que permita realmente propuestas revolucionarias a la crisis. La salida a esta crisis, la solución a esta crisis debe ser revolucionaria, debe ser con los trabajadores y trabajadoras, debe ser con los campesinos, debe ser con los comuneros, debe ser con la intelectualidad revolucionaria que permita realmente avanzar en un programa antiimperialista revolucionario que acabe con la dependencia, que permita lograr la máxima soberanía, la máxima soberanía en todos los ámbitos y en todos los rubros de la vida nacional. Al yo establecer mecanismos, como lo está planteando el gobierno nacional, que es de alianza con el gran capital, con los sectores del gran capital, lo que está haciendo es fortaleciendo las políticas del imperialismo. Aquí pareciera que hubiese incluso una contradicción entre el discurso de lo que plantea el gobierno nacional y sus acciones. Y de verdad hay una contradicción, pero en la práctica lo que vemos nosotros es que hay una gran alianza que se propone el gobierno nacional a través de unas políticas que fortalezcan a ese capital que hoy que ha venido atacando a Venezuela y es que ha venido agrediendo a Venezuela desde los distintos ámbitos, en el ámbito militar, en el ámbito político, en el ámbito diplomático, en el ámbito mediático incluso, y que hoy, bueno, se propone es una alianza con ese sector. Esto prácticamente es entreguismo. Esto es parte de este gobierno que es reformista, que entrega las conquistas del pueblo venezolano, ¿por qué decimos que es entreguismo? Porque está entregando las conquistas logradas por el pueblo venezolano a ese sector que ha venido atacando y agrediendo a nuestro país para doblegarlo. Sin embargo, aquí vemos un pueblo que sigue luchando, que sigue peleando, que sigue defendiendo esas conquistas y por lo tanto, pareciera que cada vez más existen las condiciones, mejoran las condiciones para que esta contradicción se dé a favor del pueblo venezolano. Hay gente que al escuchar los planteamientos de los comunistas dicen, ustedes sencillamente de entrada le dicen no a las privatizaciones, ustedes son unos tres nochados, su línea de pensamiento político y económico está desfasada de la realidad del siglo XXI. ¿Qué le dirías tú a ellos? ¿Cuáles serían las propuestas del PSOE? Bueno, fíjate, nosotros nos hemos señalado, y eso está plasmado en nuestro programa, en el programa de 1980 está plasmado, la necesidad que en una fase de avance hacia la sociedad comunista, que es el socialismo es necesario y es necesario y es necesario imprescindible lograr las alianzas con un sector privado no subordinado a monopolios, no asociado a los monopolios y a las transnacionales. Entonces, ese sector que está dispuesto a lograr avanzar en un plan de desarrollo productivo nacional, en un plan de industrialización, como lo plantea el Partido Comunista de Venezuela, como lo ha planteado en su programa, pero también se lo hemos planteado al gobierno nacional, se lo hemos planteado al presidente Nicolás Maduro, casualmente en esta misma sala, que es sede del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, nosotros le planteamos a él, en el año 2013, cuando se estaba decidiendo el apoyo a la candidatura del presidente Maduro, y le planteamos a él la necesidad de avanzar en un plan de industrialización, nosotros le pusimos el nombre en ese momento, Misión Industrialización, porque estaba en boga el nombre de las misiones, y él se comprometió a que eso fuese así, sin embargo, lo que ha ocurrido es todo lo contrario, lo que ha habido es una regresión, unas privatizaciones y reprivatizaciones, ha sido la política del gobierno, entonces, bueno, la política del Partido Comunista de Venezuela logró una alianza donde ahí también se incorporen sectores de la burguesía no monopólica, no asociada a las transnacionales y a las corporaciones, que permita lograr de manera conjunta avanzar en ese proyecto de industrialización, y de aparato productivo del país, para tratar de salir y de acabar definitivamente con la dependencia, que es el elemento que hoy, por supuesto, ubica cada vez más en el atraso el país y la economía venezolana, recordemos que nuestra economía es una economía capitalista, dependiente del rentismo, y, por supuesto, ese elemento de la dependencia, que hay que trabajarlo muy bien, es el elemento que más daño le ha hecho al país, donde no se ha logrado avanzar en el tema de la soberanía, de la verdadera soberanía. Tú me preguntabas que si las acciones que se están planteando hoy en la Bolsa de Valores representan de verdad acciones para salir de esta crisis, y bueno, eso no es que nada más no representan las acciones para salir a la crisis, sino que constituyen realmente una amenaza a la soberanía nacional, porque eso es cesión de soberanía. Ecuador va cediendo el control de empresas estratégicas como la de las comunicaciones a transnacionales y a corporaciones, que son las que van a venir a comprar esas acciones, no son los trabajadores, porque con eso se trata de vender la propuesta y de hacerle publicidad y propaganda a la propuesta, pero en realidad son las transnacionales y las corporaciones que dirigen esas economías a nivel mundial, las que van a tratar de capturar a esas empresas estratégicas del Estado venezolano por todo lo que representa Venezuela, por su ubicación, por su riqueza, por todo lo que significa Venezuela, eso representa una gran amenaza para la soberanía y el pueblo de Venezuela y principalmente los trabajadores y trabajadoras debemos rechazar esas políticas. Esa política nosotros rechazamos en los años 80, en los años 90, en el auge del neoliberalismo, donde uno de los elementos fundamentales en la guilda de la torta eran las privatizaciones que llevaron a la debacle a Venezuela, a la economía venezolana y por supuesto a la más implacable pobreza en esos momentos a los trabajadores y trabajadoras, hoy se está repitiendo esa política en contra del pueblo venezolano, de los trabajadores y trabajadoras. Y tenemos que avanzar en la lucha, en la unidad obrero-campesina para derrotar estas políticas y que de verdad avancemos en un proceso con perspectivas de liberación nacional y que permita abrirle cauce a las expectativas del socialismo. Yul, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que es un tema sumamente complejo, que tocaste muchísimas aristas históricas, económicas y por supuesto de la actualidad. Saludamos a toda nuestra audiencia, les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, síganlos en nuestras redes sociales, arroba PCB Piso Venezuela. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!